Muy buenos días a nuestros seguidores y seguidoras de Radio Marañón. Nos encontramos en la 2 de mayo, donde el Centro de Atención Médico Comunitario Municipal está funcionando. ¿Funcionando por qué? Porque ya se ha implementado el Plan Amoju. Aquí, bueno, ha estado trabajando el Plan Amoju, pero se ha iniciado nuevamente con fuerza por el tema del alta de contagios de COVID-19 aquí en la provincia de Jaén. Entonces, nosotros hemos llegado a las oficinas de aquí para poder conversar con la licenciada Rosita Liz para que nos dé a conocer los mayores detalles de todos los que contesten el tema del Plan Amoju. Estamos viendo en imágenes que hay personas que han venido a hacer ya su prueba de COVID para descarte, al menos, ¿no? Pero vamos a conversar con la licenciada Rosita Liz para que nos dé a conocer mayores detalles de esta información que nos tiene. Muy buenos días para Radio Marañón. Tengan ustedes muy buenos días, población de Jaén. Saludar a nombre de nuestra entidad, de la Municipalidad Provincial de Jaén. Un saludo cordial y esperar que este año sea un año de trabajo, un año de cuidado a la salud, en prevención a toda nuestra familia. ¿Comenzó de nuevo implementar el Plan Amoju aquí en la provincia de Jaén? Así es. Nosotros, este Plan Amoju, el consultorio médico municipal, nunca se cerró, nunca se fue cerrado, siempre hemos trabajado. Obviamente que anteriormente con mucho personal por la carga viral y obviamente en este seamos activado el día de ayer con las contrataciones de más personal para atenderlos a toda la población de Jaén de manera gratuita. El Plan Amoju no solamente sirve para el tema del descarte de COVID-19, sino también para hacer varias consultas. ¿Qué y qué consultas se pueden realizar aquí en el Plan Amoju? Las consultas que nosotros realizamos acá en nuestro consultorio médico municipal y en las campañas Plan Amoju, no solamente es el descarte de COVID-19, sino y otras enfermedades. Diversas enfermedades que tenga la población de Jaén, muchas que hemos encontrado desde que se ha activado este Plan Amoju, ¿no? Entonces, de los cuales hemos venido trabajando, no solamente pacientes de COVID-19, donde hemos encontrado muchos pacientes con carga viral alta, ¿no? Inmediatamente nosotros hacemos la primera fase, ¿no? La parte de la prevención. De ahí traemos el seguimiento, el monitoreo. Si vemos que el paciente ya está pasando a la segunda fase, inmediatamente ya se los pasamos al área de salud, puede ser el hospital donde ellos tengan su seguro. Es importante la vacunación para que no lleguen mucho malestar, ¿verdad? Claro, es muy importante la salud. Yo que trabajo acá en el área de COVID, pues si no estuviéramos vacunados, imagínese que con cuántas personas hubiéramos contagiado, ¿no? Y lo importante más que todo es el cuidado de la persona, el cuidado de utilizar, pues, obviamente la mascarilla. La mascarilla, pues son las cutículas que tú te vas a contagiar si no tienes esta protección. El lavado de manos, la desinfección en la casa, ¿no? Esa es la parte primordial que debemos respetar en cada una de las familias. La DISA ha aportado muchísimo para también al Plaga Mojo. ¿Las coordinaciones se siguen haciendo? Claro, este consultorio médico municipal fue creado, obviamente, con la venia de la DISA, ¿no? De la DISA que con el doctor Cabellos hemos venido elaborando muy coordinadamente, donde ellos nos prestan este insumo. Este insumo nos da, obviamente, para estos PCRs moleculares nos da la DISA. Él nos brinda la DISA y medicamentos que también hemos entregado, ¿no? Que ha sido por parte de ellos. ¿Se va a descentralizar el Plaga Mojo o solamente va a ser en Jaén? ¿O van a empezar en Jaén y luego van a comenzar? No, primero estamos trabajando Jaén. Vamos a trabajar todo lo que es Jaén para prevenirlo. Vamos a hacer, vamos a empezar, estamos con poco personal. Si vemos que la marea se va incrementando, vamos a empezar a contratar y empezaremos nuevamente a trabajar como el tocar de puertas, vamos a fiscalizar si hay pacientes que están con muchas dolencias, ¿no? Entonces, en ese momento vamos a, entonces, la Plan Mojo va a seguir trabajando, va a seguir laborando, obviamente, hasta que terminamos bien con esta marea. Están esperando que muchas de las personas también que no se han vacunado. ¿Has unas recomendaciones directamente para ellos, por favor? Pedirles, por favor, a la población que se vacune. Pedirles solamente la vacuna, la protección. Cuidemos a nuestra familia, a nuestros adultos mayores, a nuestros niños que todavía con ellos no estamos vacunando, ¿no? Cuidémoslos a ellos, por favor. Nosotros acá tenemos un proyecto muy grande que es el cuidado de todos los adultos mayores, ¿no? Y donde estamos pidiendo que sí o sí ya tengamos la vacuna. Licenciada Rosita Liz, quien nos dio a conocer el Plan Mojo, que, bueno, se ha reactivado nuevamente. Dice que se ha venido trabajando ya durante todos estos meses, pero, sin embargo, ya esta vez se ha implementado con fuerza debido a los altos índices de contagio de COVID-19 que se está realizando aquí en la provincia de Jaén. Este es Radio Marañón, la voz y el sentido de nuestro pueblo. Esperemos regresar con más información para todos ustedes desde cualquier punto de la provincia de Jaén. Ya se sabe, hay que cuidarse, distanciamiento social, uso de mascarilla, lavado de manos y ya se sabe. Aquí en la calle 2 de mayo 371 es donde se está realizando el Plan Mojo.